Yo cumplo mis entrenos Mi dieta, pero estoy Muy tranquila, no estoy nada obsesionada Ni preocupada, me veo Súper bien Ayer preparé mi paseo en té Que es el momento en el que Estás tú sola en el escenario y tienes 45 segundos Que además este año nos dejan elegir La música en la ECN Que queremos poner estos 45 segundos Y haces un poco libre lo que tú quieres Muestras tu mejor versión Me vi súper bien, con el bikini también Estoy de subidón Y desde que volví de vacaciones de Grecia La verdad es que estoy muy tranquilo En el sentido que no me tomo ya ni suplementación O sea, la creatina que me tomo siempre Todo el año Y cafeína, porque me gusta tomarla Y me siento bien, pero ya paso De EGCG, Sinefrina Todo lo que da suplementación Para aumentar la pérdida de grasa Paso, o sea Estoy de un tranquilo en general La semana pasada, el fin de semana Comimos fuera No me pedí Comimos fuera varias veces Algunas me pedí mi ensalada Pero una vez hice un menú de degustación Tranquilamente Con mi postre Es como que hago lo que tengo que hacer Pero sin obsesionarme Sin mirar cuánto cardio hago Estoy muy relajada Y estoy teniendo mejores resultados que nunca O sea, al final lo mejor es tener el cortisol bajito Dormir, descansar Estás tranquila Y así estoy Así que no quería ya ni medirme O sea, ¿sabes? Para no salir del relax Pero bueno, digo Venga, mídete Más que nada también Pues para poder hacer el vídeo Y para tener luego constancia ahí las medidas Para dentro de meses O dentro del año que viene Poder comparar Y bueno, ya ha pasado lo que ya me esperaba He bajado súper bien estos 15 días Ya he estado bajando de peso Ya estoy en 59 y pico He roto la barra de los 60 Que no sabía si rompería El año pasado en la definición No llegué Y eso que tenía menos masa muscular Así que nada Súper genial todo Me voy a pasear Ay, que se me asco con cía O el huevo Pero bueno Esto es mi desayuno oficial de fin de semana Ya os lo conocéis Con chocolate, of course Y café con bebida de almendras Me da la vida el desayuno Este año estoy muy contenta Porque estoy manteniendo Mis desayunos oficiales Fin de semana esto Y entre semana gachas Hasta el último momento He ido esta mañana A tomarme un café Al solecito Y a pasear Y me he pedido un cortado Con hielo Pero con leche Si es un cortado Ya lleva poca leche Pero las mejores opciones Siempre para no tener Ni que contemplar la leche Porque en realidad Entre que lleva poca Y elegimos una leche Baja en calorías Es o soja O desnatada ¿Vale? No de avena Porque de avena Suena muy healthy Y lo es en realidad Pero es un cereal Y tiene más calorías Son carbohidratos Entonces mejor O desnatada O soja Que es más Las pocas calorías Que tengas Serán de proteína Y así no tenéis Ni que cuadrarlo Un cortado Es mi comida Me diréis ¿En un tupper? Sí Porque la tengo hecha Ya de ayer Normalmente cuando hago El preparado base Hago para dos veces Y así optimizamos El tiempo Ensalada en este caso De garbanzos Hay lechuga Tomate Atún Anchoas Esparragos ¿Qué más? No sé Cosas de verdura Pimiento en tiras En fin Y luego en este caso No le he puesto aceite Porque no me cuadraba hoy Lleva vinagre Y luego esto Que veis Es Este sazonador Que para ir rápido Es maravilloso Mira Sal Orégano Albahaca Pimienta Salvia Y aromas naturales Fin No lleva azúcar Importante que a veces Hay sazonadores Que los llevan Y está rico Y así no tienes que estar Mezclando especias Te pones esto Y ya lo tienes Y de postre Tengo Un poco de sandía Tengo que confesar Que tenía una parte de comida 100 gramos de tofu Que no sabía si meterlos Ahora o en la cena Pero es que esta ensalada Ya tardó tanto Y me sacia tanto Que digo Venga va Me lo guardo para la cena Ay que cena más maravillosa Tengo Esto es Berenjena Para no estar mucho rato Salteando La vez que está tostadita Primero la pongo al de cue Cinco minutos o así Y luego la salteo Nada en un momento Luego esta salsa Es una salsa mexicana Que encontré en Lidl Edición Limitada Que está deliciosa Y el queso de cabra Un poquito de tofu También con especias Ras al janut Y esto es esta salsa Que ha sido un descubrimiento Reciente De Procis La chipotle Que está súper rica También tiene un toque Mexicano Está súper súper rica Y luego estos son dos Lomazos de atún Los hago Los sello Digamos En la En la sartén Que no queden hechos del todo Porque así quedan tiernos Y luego cuando ya están casi hechos Le echo salsa de soja Ahí están Unas patatitas Hechas en la airfryer Con guacamole Normalmente No suelo cenar hidratos Estas últimas calorías Que tengo Pero hoy me lo he montado Porque quería patatas No como hidratos Normalmente en la cena Porque prefiero concentrarlos Por ejemplo En el desayuno Y hacerme mis gachas No por otra cosa Podría repartirlos O podría comerlos todos En la cena Esta es mi versión De invierno No de invierno Pero de ya No verano De mi postre Porque el helado Que me hacía Pues ahora ya Tengo frío Por la noche No me apetece Entonces me hago Leche Bebida de almendra Con whey protein Que sabéis que esta es Mi favorita La de sabor Brownie Y así con una cucharita Y cogiendo el tazo Calentito Pues me dura Y me voy a dormir Bueno no me puedo despedir Sin enseñaros Una cosa Porque recientemente Nos han dicho De la AECN Que es el primer sitio Donde compito Que las bikini Y los men's physique Que somos como Los marginadillos Que no nos podemos poner Nunca la música Que nosotros queremos Para nuestro pase en té O nuestra puesta en escena Cuando estamos solos En el escenario Y tenemos un poco de libertad Para hacer lo que queramos Pues nos acaban de decir Que sí podemos elegir Nuestra música este año Así que os voy a dejar El vídeo con la canción Que de momento Si no cambian las cosas He elegido Si te quiere pelear Dile que tú Tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina tan amorosa Él hace macana Y quiere arreglar las cosas Para bien, bien O para mal, mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance A ese gato tan malo? Te puedo